A continuación vamos a hablar de server-side-includes. Los server-side-includes nos permiten cierto nivel de dinamismo sin tener que recurrir a programación dinámica pura y dura. Por tanto, voy a poner un pequeño ejemplo bastante claro. Voy a ir a la vista de diseño y lo que voy a hacer es que, por ejemplo, aquí arriba del título o entre la imagen y los artículos, donde sea, vamos a poner un acordeón, no. Bueno, un slideshow y aquí, bajo de este artículo, voy a poner un div y de noticias. Div y pongo aquí noticias. Así que archivo guardo, me voy a la vista de diseño y tengo aquí una pequeña parte de noticias. El problema está que las noticias suelen ir cambiando, la mala costumbre que tienen las noticias. Entonces, si pongo las noticias en HTML cada día o cada dos días que cambian las noticias, tendría que coger la página en Dreamweaver, abrirla y tener la testa. Bien, pues, gracias a SSI, esto es más sencillo. Lo que voy a hacer es ir a mi carpeta de tienda online, voy a crear una nueva carpeta llamada noticias. Y dentro de noticias voy a hacer un documento de texto que se llame noticia1.txt. Doble clic, lo edito, comprobamos como lo puedo editar con un blog de notas pelado, sin Dreamweaver, nada. Así que pongo titular de la noticia1. Contenido de la noticia1. Y pego varias veces. Pego, 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 pego. Y ahora archivo guardo. Si ahora voy a Dreamweaver y hago lo siguiente, inserto, inserto un server side include. El server side include más fácil es el de seleccionar archivo. Y yo aquí le digo lo siguiente, le digo que quiero ir a noticias y quiero coger este archivo, quiero coger noticia1.txt. Pulso aceptar. Y aunque aquí veo como si fuera un comentario, pero con una almohadilla include, lo que obtengo al final es que si me voy a diseño en noticias, veo titular de la noticia1, contenido de la noticia1. Es decir, estoy cargando dinámicamente el contenido de ese archivo noticias. Y si ahora voy a noticia y pongo titular de la noticia2 y pongo aquí texto, voy a poner aquí una etiqueta br, eso sí, se recomienda que tenga contenido HTML. Y ahora recargo esa noticia, voy a la vista de código, voy a la vista de diseño, voy a guardar y previsualizar. Compruebo como ahora. Vamos a ver. Un segundo. Titular de la noticia2. Vista en vivo. Titular de la noticia2 y tengo ahora todo ese texto. Es decir, soy capaz de cargar, de manera dinámica, un texto desde tal. Con lo cual lo que estoy haciendo es abrir, sin la complejidad de la programación dinámica, a contenido que venga externo. Por ejemplo, puedo tener a una persona que redacte noticias y no tiene que saber ningún Iber. Sino simplemente le digo, oye, abrte un documento de texto, redactas la noticia y la subes al servidor. Y ya está. Y por supuesto, puedo tener varias noticias publicadas en la web. Gracias. Gracias. Gracias.